En reunión mantenida ayer jueves por las 14 asociaciones de vecinos asistentes a la misma, entre otros puntos, se acordó de forma unánime mostrar su apoyo total al proyecto del Centro de Emprendedores que se va a construir en la inmobiliaria como uno de los proyectos del Plan Urban para Torre la Vega. Desde la Unión Vecinal manifiestan un sí con mayúsculas al Centro de Emprendedores porque quieren una ciudad con futuro y no una ciudad fantasma. Se quiere prosperidad para la ciudad y que los ciudadanos puedan aspirar a conseguir un trabajo digno y que los jóvenes tengan en el Centro de Emprendedores un espacio para el impulso y puesta en marcha de sus proyectos de trabajo y de vida en la ciudad. La Unión Vecinal también quiere trasladar a ACPT su total rechazo a los objetivos de las últimas manifestaciones y concentraciones en contra del Centro de Emprendedores. Según manifiesta la Unión Vecinal, estas concentraciones no representan el sentir de la ciudad como queda de manifiesto en que la decisión de apoyo al Centro de Emprendedores por parte de la Unión Vecinal haya sido por unanimidad y cuente también con el voto favorable de la práctica totalidad de la Corporación Municipal, lo que evidencia que sus objetivos van en contra de lo que quiere la mayoría de los ciudadanos. Tampoco comparten que se mezcle este proyecto con la actuación ciudadana en el barrio de Gamonal de Burgos, que no tiene ninguna similitud con el Centro de Emprendedores y que solo persigue sembrar dudas y confundir al resto de ciudadanos. La Unión Vecinal finalmente considera que este proyecto conllevará un futuro mejor para todos los ciudadanos de Torralavega y su comarca.